¡Mira papi la bicicleta! Cuando la bicicleta se convirtió en... Innovación Una bicicleta que vuela Competencias, giras Comienza el Giro de Italia Eventos, experiencias ¡Venga que lo estáis bordando todo, chavales! ¡Ale, ale, ale! Las bicicletas ni son, ni deben ser consideradas vehículos de segunda en las vías La China Cycle 2013 es el paraíso de este fantástico invento de las dos ruedas Políticas públicas, freestyle, paseos, novedades, pista, tecnología, noticias, montaña, campeonatos, mecánica, historias Lance Armstrong, el campeón del cáncer y de siete veces el Tour de France Dicen en su libro que la bici gusta tanto a los niños porque es el primer símbolo de independencia y libertad Todo aquello relacionado con el mundo de las bicis, directamente a tus oídos Esto es La Virula Radio La revista bicicletera radiofónica de Radio Universidad ¡Bienvenidos! 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 I think I'll go for a ride, take the bike out of the shed Make a fresh start, get out of my head When the head spins, there is no joy Put me up on the saddle, I'm just a little boy A little boy on a mission, like the Tour de France Like Fred and Ginger, when they were doing their dance To the sound of the river, out on the old bog road Through the gorse and the heather, sure I'm as free as a bird It helps me remember, it helps me remember, how good it used to be, when I was a king, the bike, the road and me, I think I'll go for a ride Every ride is little victories, challenges and trials You hope the skies won't open, when home is many miles You think you're cruising, your world is floating along But a fall or a puncture, anything can go wrong And then you know you're vulnerable, at the mercy of the wind With every hill you climb, you begin, you begin You begin to be a spokesman, with the freedom of the road You see the Wicklow Mountains, you know you have to go I think I'll go for a ride Summer evenings on the road, a cool breeze in my head Poetry in motion, on two wheels, around Kildare I think I'll go for a ride There are cycling heroes, each one is my pal They inspire me when I'm pedalling, by the river or canal Some days I'm Sean Kelly, some days I'm David Byrne Pedalling through Dublin town, or in Portland, Oregon Mick Christopher in dreadlocks, Donal Lunny and Alwyn Poire Cycling through the city, I'm waving to them all there, eh? No petrol, no diesel, you'll never get obese A cadenza, in a musical piece, and there is peace, peace of mind When you ride the frontier, between nature and mankind I think I'll go for a ride I think I'll go for a ride Summer evenings on the road, a cool breeze in my head Poetry in motion, on two wheels, around Kildare I think I'll go for a ride I think I'll go for a ride I think I'll go for a ride Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Virula Radio El día de hoy tendremos un programa muy especial Porque vinimos a donde se fabrican las bicicletas eléctricas Loop Estaremos hablando con el dueño, cómo se fabrican las bicicletas Donde las pueden encontrar, así que pues quédense con nosotros aquí en este programa de Virula Radio Hoy es 6 de agosto, quédense aquí en Radio UDG Bien, pues nos encontramos ya en la tienda de Look Donde venden estas bicicletas eléctricas Y para platicarnos un poquito más De cómo es la fabricación y la distribución de estas bicicletas Rodrigo Taúl nos va a platicar ¿Cómo estás? Hola, buenos días, bienvenidos a su tienda Loop Urban Bikes Bien, pues primero platícanos cómo surgió la idea de crear esta marca de bicicletas eléctricas Aparte del lugar que está increíble, es una casa antigua En un barrio también pues muy específico de la ciudad Así que bueno, cuéntanos primero la historia de Loop Urban Bike Es un proyecto, es un negocio pensado en un medio de transporte ecológico En ayudar a dar una solución a los grandes problemas de contaminación De uso excesivo del automóvil Siempre soy ciclista de toda la vida Ciclista urbano Y nos tuvimos la idea de un transporte ecológico Y así surgió Loop Urban Bikes, bicicletas eléctricas Y bien, ahora cuéntanos, bueno hace rato que llegamos Nos platicabas pues la historia del lugar, ¿no? Que también es especial, ¿por qué en este lugar también? Es una vieja finca de mi familia, aquí había una antigua fábrica de mosaicos Se llamaba Mosaicos Hércules, una fábrica fundada en 1900 Y fue algo muy especial, remodelar la oficina de mi abuelo Tener la tienda y ensamblar las bicicletas aquí en Colón 590 En una finca con tanta historia para la familia Y también para la ciudad porque estamos en el barrio de Mexicalcingo Estamos en el barrio de Mexicalcingo Un barrio, el barrio más tradicional, el barrio más antiguo de la ciudad de Guadalajara Así es, y bueno, ya adentrándonos un poquito más en las bicicletas eléctricas ¿Cuál es la peculiaridad que ofrece Loop? Es una bicicleta urbana con una batería de ion litio Una batería de 36 volts 10 amperes Que se puede traducir en recorrer 36 kilómetros sin pedalear Es una bicicleta de alta tecnología, muy bonita, resistente Y algo muy importante es que se le puede dar mantenimiento en cualquier taller de bicicletas Muy bien, hace unos minutos también nos mencionabas Que pues su tirada, su objetivo es bajar cada vez a más personas del coche o de la moto Así es, así es, es un vehículo ecológico Un vehículo que lo puede usar cualquier persona Puede usar un chavo para ir a la prepa Lo puede usar un obrero para ir a la fábrica Lo puede usar un ejecutivo para ir a su oficina Es un excelente medio sustituto de motocicletas de reparto también Actualmente pues hemos visto que cada vez más personas Se suman a esto del ciclismo urbano Pero ¿por qué elegir una bicicleta eléctrica o de pedaleo asistido? Puedes recorrer más kilómetros sin cansarte Puedes llegar a alguna cita sin sudar Puedes regresar de tu trabajo sin pedalear Puedes utilizarla de noche Puedes tener la certeza de que es un vehículo muy seguro mecánico Mecánicamente que no te va a fallar Y que si llegas a tener algún contratiempo como una ponchadura Que todas las bicicletas se ponchan Puedes parcharla en cualquier taller de la ciudad o tú mismo Aquí en Loop ustedes también tienen taller mecánico Para las bicicletas eléctricas y para cualquier tipo de bicicletas Aquí pueden acercarse si alguien sufre una ponchadura O algún desperfecto con la bicicleta Claro, cualquier tipo de bicicletas Y claro, las bicicletas eléctricas Loop Aquí tenemos absolutamente todas las refacciones Desde un motor, desde un cuadro, una batería, una lámpara, una cámara Cualquier pieza tenemos de nuestras bicicletas Loop Y claro, también damos mantenimiento a todas las bicicletas de cualquier tipo De urbanas, de montaña, de circuito Cualquier bicicleta es bienvenida Cuéntanos un poquito de los componentes de la bicicleta Qué tipo de luz tiene, también por aquí tiene un claxon Las velocidades Sí, mira, tenemos un cuadro de acero al carbón Muy resistente, cómodo, un cuadro bajo Para no tener problemas si lo utiliza alguien con pantalón Si lo utiliza una dama con falda Tenemos dos colores, tenemos blanco y negro Y tenemos unas combinaciones que nosotros le llamamos panda Que es la negra con blanco y blanca con negro Tenemos seis velocidades marca Shimano ¿Por qué Shimano? Porque es la marca más confiable y reconocida a nivel mundial de velocidades Tenemos frenos V-brake Que son también muy comunes y muy sencillos de darle mantenimiento Tenemos una suspensión delantera con amortiguadores Tenemos llantas de rim 26, que es la más común a nivel mundial Una parrilla que soporta 30 kilos de carga Y un asiento bastante, bastante cómodo Y bueno, también, algo que me llamó la atención Es que ustedes, además de empresarios, son ciclistas Entonces, eso hace de la experiencia de venir aquí a Loop Algo totalmente distinto que otras marcas u otras tiendas Sí, entendemos muy bien el tema del ciclismo urbano Lo entendemos perfectamente Estamos comprometidos con la ciudad Estamos comprometidos con el medio ambiente Muy bien Bueno, Rodrigo Algo que nos llamó mucho la atención De cuando llegamos aquí al taller Es que también, bueno, por ejemplo Este mural que vemos aquí Es de también un amigo ciclista Ahorita nos comentabas a Sebas y a mí Que también están distribuyendo algunas marcas locales Que también se van a lo estatal o a lo nacional Pero que le dan mucha preferencia a lo que es hecho aquí Claro Buscamos proveedores locales Casi muchos son nuestros amigos Son nuestros compañeros de ciclismo Como los que nos fabrican los puños Los que nos fabrican los reflecantes Son muy nuestros amigos Y tratamos de hacer negocios entre amigos Si alguien quiere comprar una bicicleta Loop ¿Cómo le puede hacer también? Y si no es de aquí de Guadalajara Si tal vez vive en otro estado de la República ¿También tienen una tienda online? Tenemos una tienda online Lo pueden checar en nuestro correo En nuestra página que es www.loopurbanbikes.com Y también tenemos en Facebook También lo buscan como Loop Urban Bikes Y aparecemos ahí en Facebook Entonces hacen envíos a todo el país Igualmente de refacciones Y cualquier cosa que puedan querer adquirir Así es, tenemos servicios a toda la República Y envíos a toda la República Perfecto, pues ya lo saben Estas bicicletas se ven muy atractivas Sobre todo ya no hay excusa Como mencionaba, si no quieren llegar sudados A la escuela, al trabajo Pues una bicicleta eléctrica Va siendo una muy buena opción ¿Y cómo cuánto cuesta una bicicleta eléctrica Loop? 15 mil pesos Y tenemos una oferta especial Para los que nos vean en Virula Radio Nuestros amigos de Virula Radio Les vamos a obsequiar una canasta de regalo Perfecto, pues ya lo saben Si nos están escuchando Pues en este momento O si están escuchando el podcast Creo que la oferta sigue abierta aquí en Loop Que es una buenísima oportunidad Si todavía no están inmersos en esto Del ciclismo urbano Y bueno, hay que aprovechar ¿No crees? También algo que me llamó muchísimo la atención Es que se pretende llegar a empresas Yo no había pensado en que Esta modalidad de las bicicletas eléctricas Podría llegar a sustituir a las motocicletas A todos los repartidores Que van en las calles Que cada vez se suman muchísimas motos Aquí al arroyo vehicular Tú que estás un poquito más metido En esta percepción Ya que hicieron estudios Ya que estudiaron Pues cómo es la dinámica de la ciudad ¿Cuáles son las ventajas que tú verías Cuando ya quedaran sustituidas las motocicletas Por bicicletas eléctricas? En una bicicleta Puedes utilizarla en las ciclovías Puedes usarla en los carriles preferentes Y si no hay carriles preferentes Puedes usar el centro del carril Como marca la ley Va a ser una velocidad muy segura Que es de 25 kilómetros Entre 25 y 35 kilómetros por hora Hay que recordar Que en zona metropolitana Tenemos la ley de movilidad no motorizada Que nos faculta Y nos exige que vayamos por el centro del carril Debemos de usar la ley a nuestro favor Debemos de promover el ciclismo Es mucho más segura una bicicleta Que una motocicleta Mucho más barata mantener Mucho más barata comprarla Y algo muy importante El aspecto ecológico del vehículo ¿Por qué una empresa debería Empezar a considerar bicicletas eléctricas En lugar de motocicletas Las de mensajería Sobre todo que Pues actualmente están creciendo mucho Es mucho más segura una bicicleta Por la velocidad No gastas combustible No gastas en la afinación Y creas la imagen verde De tu empresa Exacto, porque también También la batería Nos decías Que pues no es de plomo O sea, no contamina ¿Cuál es el material? Es una batería de ion litio De alta tecnología Son 100% reciclables Tienen una vida Muy muy alta No tienen efecto memoria Que era el gran problema De las baterías De ácido De compuesto químico Y una persona ¿Cómo puede cargar ¿Cómo puede cargar la batería? Se carga igual Que si fuera un celular Que si fuera una laptop Tiene un cargador Lo conectas a la corriente eléctrica Y en el transcurso De entre 3 y 4 horas La tienes cargada al 100% Un dato muy importante Recorre 100 kilómetros Con 2 pesos 50 centavos De energía eléctrica Ok Y por ejemplo Si está lloviendo O algo le llega O sea, se llega a mojar Eso es resistente Supongo No tiene ningún problema Con el agua Es de corriente directa Puede prácticamente funcionar Sumergida en el agua Y sigue funcionando No tiene ningún problema Muy bien Bueno, si quieres ¿Te parece si pasamos A donde ensamblan Las bicicletas Para que nos muestren Un poquito Pues cómo es ese proceso Porque también Al momento de venir aquí A comprar la bicicleta Pues tú mencionabas Que es una experiencia Más especial para el cliente El ver cómo se están Ensamblando las piezas El ver cómo este proceso Pues más orgánico Para que se sienta No sé Una conexión especial Con la bicicleta Porque sí es cierto De que las personas Sentimos una Una conexión especial Con la bicicleta Claro Pasamos al taller Por favor Vamos a hacer Un prensamble Un prensamble De una luz Tenemos un cuadro Ya con el sistema eléctrico Las líneas de frenos Y las líneas de velocidades Muy bien Ponemos el buje Después tenemos Un sistema muy sencillo Porque es una tijera over Que quiere decir over Es la más común En todo el mundo Porque over Para que pueda ser Intercambiable O escalable Si alguien quiere una tijera De más calidad No tiene ningún problema Y como en cuánto En cuánto tiempo Queda armada Al 100% en dos horas En dos horas Entonces es muy rápido Venir por una bicicleta Siempre tenemos loop En stock Siempre hay loop Listas para entregar Y si alguien quiere esperar Y es muy importante Que la bicicleta que compres Aunque no sea eléctrica Tenga todo el respaldo De refacciones Y aquí en loop Se ve Bueno Se puede ver Que pues Si lo tienen Así es Tenemos todas las refacciones Inclusive tenemos cuadros Si alguna vez Se llega a fisurar uno Tenemos cuadros En existencia Para hacer válidas Las garantías ¿Cuánto es la garantía? En el cuadro Cinco años En lo eléctrico Y en lo mecánico Un año Y tú Por ejemplo El servicio De una bicicleta loop Aquí pueden venir Así es El servicio Es igual a una bicicleta mecánica Una bicicleta normal Es parte de lo interesante El producto Perfecto Pues aquí estamos viendo Cómo Cómo Van Ensamblándose Las piezas De una bicicleta loop Por si ustedes Están interesados O interesadas En adquirir Una bicicleta eléctrica O simplemente Pues no sabíamos Cómo era todo este proceso Pues aquí podemos ver Un poco más De Pues de todo Este fascinante Proceso Igualito Es idéntico A una bicicleta mecánica No tenemos Ninguna diferencia Que es parte Lo interesante Del desarrollo De las bicicletas loop Que puedas Soy muy Lo recalco mucho Que puedas arreglarla En tu taller De tu barrio Si ya eres ciclista Ya tienes tu taller O si tienes un taller Cerca de tu trabajo No hay ningún problema Pues puedes ver Es una bicicleta normal Una tijera over ¿Por qué over? Para si alguien quiere Escalar tu bicicleta En cualquier tienda O cualquier tijera De ellos Desde una over Entonces La tijera Se mete el manubrio Ya tenemos preensamblado Todo lo eléctrico ¿Qué cambia aquí De una bicicleta normal A esta? Tenemos el sensor de pedaleo Tenemos un sensor de pedaleo Que nos manda La señal eléctrica Para el empuje Y algo interesante De las bicicletas loop Es que Al decir bicicleta eléctrica Puedes pensar En algo muy sofisticado O caro Y en realidad Lo que loop Está ofreciendo Es una accesibilidad Para que las personas Se puedan sentir Más identificadas Con lo que Pues es esta tecnología De las bicicletas eléctricas Así es Y tenemos el mejor precio De la república Porque como mencionabas No es una bicicleta De gama alta Está dirigida Pues ustedes tienen Su segmento De público Es un medio de transporte Ya viste que tienen La corredera Tiene esta corredera Para que con el torque Del motor Este plano Para que con el torque Del motor No se gire Si no tuviera esta corredera Como el motor está interno Se podría girar Entonces por eso Tiene este recorte Que entra aquí Tenemos un conector Que sale del motor De la masa trasera Y que va enchufado Va aquí enchufado Y ya no tenemos Ningún problema Lo voy a girar Es un enchufe Para poder quitar La llanta Y darle mantenimiento Para echar llantas Le llamamos los ciclistas Este... La bicicleta La tienda Descubre look Twitter Y todas nuestras redes Nuestra tienda Nosotros Acerca de nosotros Y ya de aquí Claro Te direcciona Allá para hacer la compra Tenemos Facebook Twitter Instagram Claro Los sistemas de pago Visa, Mastercard Paypal Y por aquí Va a aparecer ya Este... Bien pues este fue Un pequeño recorrido Por lo que es La marca Loop Urban Bikes Rodrigo Muchas gracias Antes de Pues de despedirnos Una última invitación Pues a venir a visitar La tienda de Loop Muchas gracias Por venir a Mis amigos De Virula Radio Invitar a todos Su audiencia A visitarnos En Colón 590 En el barrio De Mexicalcingo O en nuestra O en nuestro correo Que es www.loopurbanbikes.com Y ahí se pueden Direccionar a nuestra Página de Facebook O a la tienda Electrónica ¿Puedes mencionarnos Y cómo podemos Encontrarlos también Pues por Facebook En Twitter E Instagram En Facebook Con el Loop Urban Bikes Y aparecemos Así es Se la aparecemos Hasta arriba Perfecto Pues muchas gracias Rodrigo Me encantó Su tienda La verdad Tiene un diseño Muy muy padre Y pues las bicicletas También están Muy bonitas Gracias por venir A su tienda Loop Urban Bikes Gracias Y bueno Pues como pueden ver Los podemos encontrar En internet En Facebook Y definitivamente Tienen que venir Al barrio de Mexicalcingo A conocer las bicicletas Loop A conocer esta nueva Forma de movernos En bicicleta Que pues ya no tiene Tan poquito Sin embargo Pues está revolucionando También En la forma de movernos De que las empresas Estén también Pues conociendo Cómo podemos cambiar La forma De movernos Y ya que no solo sean Motocicletas O automóviles Yo los invito A quedarse aquí En Virula Radio Les recuerdo Nuestras redes sociales Estamos como Virula Radio En Facebook En Twitter En Soundcloud Y en Instagram Así que no se pierdan También nuestros podcasts Si no nos pudieron Escuchar en vivo Pues ahí estamos En podcastudg.com Yo soy Gracia Hernández Quédense aquí En Radio UDG ¡Suscríbete al canal! 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 Fausto Esparza, quien bueno, es una gran leyenda en el ciclismo, y bueno, Fausto cuéntame, ¿cómo has visto la Bici Expo? ¿Estás invitado? Estábamos viendo que conversaste algo de tu experiencia, ¿qué te ha parecido? Pues muy bien, muy bien, todavía no me doy toda una vuelta completa, pero lo poco que he visto se me hace excelente de que sigamos teniendo estas exposiciones, que lo único que nos invitan es a podernos mover de manera diferente y es arriba de una bicicleta, la verdad que contento, ya que pues como saben es el deporte de mis amores, es a lo que me eduqué durante un tiempo, contento de estar aquí, contento de estar promocionando el ciclismo en la ciudad, en el estado. Y un ciclismo especial el que tú haces, ¿no? O sea, te escuchaba, no es primera vez que Fausto está con nosotros, ya es la segunda vez, hace un par de años que estuve en entrevista hablando sobre el proyecto que realizas con Javier, que bueno, más al ratito nos hablarás un poco de ello, pero ¿qué ha sido la bicicleta para ti en sí? Uy, pues la bicicleta para mí ha sido, pues sobre todo encontrar la libertad que hoy vivo desde mi otra movilidad, pero en su tiempo para mí fue la libertad, la autonomía, fue mi vocación, fue mi profesión, fue el medio que me llevó a conocer más de 10 países, fue el medio que durante un tiempo con el cual pude producir y pude tener una muy buena calidad de vida y la verdad que hoy por hoy sigue siendo la bicicleta un deporte que me encanta verlo, sigo siendo, yo creo, todavía más apasionado la bicicleta que lo que era cuando la practicaba, porque ya me da la oportunidad de poderla contemplar, de poder contemplar las nuevas bicicletas, de poder contemplar a los ciclistas, a las carreras, me encanta ver carreras y ver todo lo que hoy por hoy, gracias a los medios, gracias a la globalización, podemos ver del ciclismo. Y cuéntame, ¿qué más has hecho con la bicicleta? Porque bueno, al parecer la gente ya ahorita nos está viendo, antes nos escuchaba, pues ya cambiaste, decías en tu ponencia, cambiaste las dos ruedas por cuatro ruedas. Sí. ¿Qué fue este hecho? Para quien no sepa. Ah, bueno, pues lo que sucede es que yo hace nueve años ya que tuve un accidente deportivo arriba de la bicicleta compitiendo en Estados Unidos y tuve una fractura total de la médula espinal, lo que provocó que adquiriera una discapacidad y hoy por hoy soy usuario permanente de cierra de ruedas, entonces lo que comento es que de estar en dos ruedas, hoy ando en cuatro ruedas, pero de manera ya permanente. Sin embargo, no te has alejado de las dos ruedas, ¿no? O sea, ha sido como una cercanía enorme la que tienes constantemente en vida. Sí, sí, pues sigo andando en ruedas y la verdad que hay en ciertos momentos en que puedo vivir como andando en una bicicleta, cuando las condiciones del terreno se prestan, puedo rodar muy bien en mi silla de ruedas, incluso pasado mañana vamos a estar en una carrera y yo la voy a hacer, va a ser una carrera pedestre, pero yo la voy a hacer en mi silla de ruedas, es una carrera a nivel mundial que hay y va a ser aquí también por las calles de Guadalajara. Entonces, como te digo, la verdad que yo he encontrado, pues he encontrado la satisfacción de seguir rodando, de seguir rodando, pero ahora en mi silla de ruedas. Nada cambia que se siente el viento sobre el rostro, ¿no? Así es, así es. Tú sabes muy bien que sentir el aire en tu rostro te lo da la bicicleta y te lo da la silla de ruedas y te lo da el correr y te lo da el moverte, el moverte por tus propios miedos y sentir ese viento, ese aire en tu cara, para mí es muy placentero la verdad y hoy por hoy lo seguimos haciendo. ¿Por qué en dos y en cuatro ruedas seguir compitiendo? Porque las competencias de repente me siguen llamando, me siguen llamando, lo hago muy poco de verdad, esta es una carrera con causa, causa porque estamos buscando la cura hacia la lesión medular, pero pues me sigue llamando, me sigue llamando el competir, el moverme, el cambiar el paradigma y decir, pues unos se mueven en bicicleta, otros se mueven en tenis, otros en patines, otros en patineta y hay otros que nos movemos en silla de ruedas y al final de cuentas de lo que se trata es de moverse. Oye y cuéntanos, ¿cuál es tu trabajo con Javier? Recuerdenos su apellido por favor. Sí, mi amigo Javier Silva es una persona con discapacidad visual, ciego total y pues con él el trabajo es de seguir cambiando conciencias, de seguir rompiendo paradigmas a través de un nuevo deporte que hemos creado él y yo que es ciclismo independiente a ciegas y es donde un ciego total puede andar de manera independiente en una bicicleta convencional, solamente guiado por un aparato auditivo y en donde pues yo soy su guía a través de la voz y ahí andamos, ahí andamos. ¿Complejo? Sí es complejo porque bueno, prácticamente a nivel mundial son muy pocos los ciegos que hacen este tipo de ciclismo. Y aparte de ser su guía también es su entrenador. Sí, sí, bueno, soy su guía, su entrenador, somos compañeros, somos amigos. Estamos ahí compartiendo experiencia él como ciego y yo como persona con discapacidad motora. Y qué te ha motivado a trabajar con Javier, o sea, cuál ha sido esta experiencia en compartir con la gente, cómo nos ve la gente. Es algo sorprendente. Sí, sí, pues de repente así nos ven, nos ven con sorpresa, nos ven con admiración, pero bueno, más que nada para Javier y para mí es simplemente el compartir nuestra experiencia de que en el transcurso de nuestra vida, él hace 12 años y yo hace 9 años, la vida nos regaló una discapacidad y que él la pudo comprender, yo la pude comprender y que eso hoy por hoy nos ha hecho crecer como seres humanos y sobre todo pues nos volvió más conscientes de lo que éramos antes de ser dos mexicanos convencionales. Entonces para él la discapacidad y para mí la discapacidad fue un regalo que nos dio la vida, claro, complejo, sí, complejo, pero que hoy por hoy nos permitió crear este nuevo deporte y llevarlo a las personas y decirles, hey, no todo es como lo crees. Nos gusta romper el paradigma, nos gusta cuestionar las creencias que tenemos. ¿Hay magia en este proyecto que hacen los dos juntos? Pues sobre todo hay mucho amor a la vida y hay mucho amor al ciclismo, entonces creo que esas dos cosas, amar la vida y amar el ciclismo, pues lo vuelven mágico y lo vuelven único y sobre todo lo vuelven para compartir, para compartir y como lo mencionaba hace rato, para enseñar también a personas ciegas o débiles visuales, para enseñarlos a que sientan lo que es sentir el viento en tu rostro, arriba de una bicicleta. Muchas gracias, pues no sé si quieras agregar algo más para todo nuestro auditorio. No, pues nada más agradecerles, agradecerles la escucha, la atención e invitarlos a que se suban a una bicicleta y de que prueben una diferente manera de moverse. Gracias. Sobre todo, perdón, antes de terminar, ¿cómo puede la gente apoyar tu proyecto, el proyecto de Javier, de alguna manera? ¿Hay algunas redes sociales, una vía de contacto, donde se puedan poner contigo? Yo estoy en Facebook como Fausto Esparza, ahí me pueden encontrar y si no, si nos buscan en Google, nos pueden encontrar como Ciclismo Independiente a Ciegas y ahí van a encontrar nuestros correos electrónicos, tanto de Javier y mío. ¿Los puedes decir? ¿Tus correos? Ah, mi correo electrónico es fauesparza.com Pues ahí está, tenemos a Fausto Esparza, perdón. Y pues muchas gracias Fausto, sigue disfrutando de la Bici Expo, sobre todo muchas gracias por todo lo que haces porque eres un hombre que eres un ejemplo para muchos, muchos deberíamos de ser como tú. Escuchas Virula Radio. ¿Qué tal? Seguimos en Virula Radio. Un saludo a todos los que nos están escuchando, a los que están en Vallarta también escuchándonos por el 104.3 de FM. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, pueden encontrarnos como Virula Radio en Facebook, en Twitter, en Soundcloud, en Instagram. También a todos los que nos escuchan vía podcast, pueden descargarlo en podcastudg.com. Y seguimos desde la Bici Expo. Es el momento ahora de entrevistar a una persona que nos encontramos acá, resultó ser también de la UDG y bueno, pues estamos muy contentos de haberlo encontrado. Estamos con Emanuel Pelayo, él es estudiante del Cuxur y también integrante del equipo de ciclismo Outland Bike. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Sí, soy alumno de la carrera de nutrición de cuarto semestre en el Centro Universitario de la Costa Sur en Outland y también formo parte del equipo de ciclismo Outland Bike, Ciencias de la Salud y Ecología Humana Cucosta Sur de la UDG. Bien, pues platícanos de este equipo de ciclismo, primero cómo surgió y bueno. Sí, mira, Outland Bike surge como un equipo de ciclismo en Outland que pues normalmente competimos en diferentes eventos que se hacen y bueno, vamos a tratar de salir y divertirnos. Y pues ya tiene mucho tiempo Outland Bike, ¿verdad? Yo como alumno de la carrera de nutrición me acerqué al jefe de departamento, al doctor Carlos Paromera y le expresé, ¿no? El plan que teníamos para ver si le interesaba apoyar y fomentar el ciclismo y estuvo muy interesado, nos apoyó muchísimo en el proyecto y sí, claro, nos dio esto Bandera Verde con un apoyo para mandar a hacer los uniformes y para formar el equipo de ciclismo del Cucosta Sur. Sí, me comentabas que hacen ruta y montaña, ¿no? Y cómo es toda esta dinámica, qué personas integran los equipos. Sí, mira, el equipo es muy diverso. Tenemos alrededor de, somos 17 integrantes. Cada uno compite o varios, competimos en diferentes categorías. Hay desde infantil menor que van de los 12 años a los 15. Tenemos otros dos integrantes en juvenil mayor que va de los 15 a los 19. Tenemos también integrantes que compiten en la Elite. Tenemos integrantes que compiten en la Master 30, Master 40 y tenemos a otro integrante que compite también en la Veteranos, que tiene 54 años, creo, Tiburcio. Tienen un equipo muy diverso, entonces. ¿En qué competencias han estado? Ahorita, normalmente, en Outland se está desarrollando ahorita por medio de la caja SMG una competencia de varias etapas, de ciclismo de ruta y de montaña. Hace cuenta que cada municipio, se juntaron alrededor de 7 municipios, lo que viene siendo Autlán, Tecolotlán, El Grullo, Ayutla, Villa Corona y El Limón, para juntos los regidores de deporte hicieron como una ruta. Y ahora lo que estamos haciendo es, cada municipio está organizando una carrera de montaña y otra de ruta y estamos yendo a participar. Precisamente, ya fue la carrera de El Grullo, que fueron alrededor de 94 kilómetros en ruta. Se hizo también anteriormente la carrera de ciclismo de montaña en Autlán y esto que nos dio muy buenos resultados también para el equipo. La siguiente carrera es precisamente mañana en Tecolotlán y es de ruta. Y bueno, yo me enfoco en ciclismo de ruta, varios de mis compañeros hacen ruta y ciclismo, ruta, perdón, y montaña y otro hace solamente montaña. Entonces, pues yo me vine aquí a participar al Giro de Guadalajara, a representar al equipo y a representar al centro universitario y pues me voy a perder la carrera de Tecolotlán, pero ya me emparejaré cuando me toque la siguiente carrera que va a ser en El Limón, Jalisco, que están todos invitados, por cierto. Pues qué bien que la universidad se esté involucrando en cosas de ciclismo, que le esté dando el apoyo a estudiantes y a personas que estén involucradas, pues para que esto siga creciendo, ¿no? Y más en el departamento que tú estás, que es como de nutrición, de salud física. Y bueno, Emanuel, síguenos contando, ¿cómo son los entrenamientos? ¿Dónde entrenan allá en Autlán? Mira, bendito Dios, tenemos un lugar, una zona geográfica muy buena para entrenamientos. Tenemos carreteras, tenemos puertos como el puerto de los Mazos. Normalmente nosotros salimos a entrenar todos los días a las 7 de la mañana. Hacemos un poco de altura de puertos, hacemos un poco de plano. Contamos también con excelentes brechas. Tenemos pues la Sierra de Cacoma cerca, tenemos la Sierra de Manantlán, que también es propiedad protegida por la Universidad de Guadalajara. Entonces, entre todos esos lugares hay muchos espacios donde podemos ir a practicar, ya sea que tú vayas empezando. Hay diferentes brechas muy sencillas para rodar y hay brechas también complicadas para ya los más expertos. Normalmente nos juntamos entre 6 y 7 integrantes del equipo para salir a entrenar. Los que entrenan mixto, pues según la carrera que venga, ese tipo de ciclismo que entrenan. Yo en lo personal, como soy solamente ciclista de ruta, solamente entreno ruta. Y entonces yo me voy de Autlán al Grullo, a veces del Grullo a Ejutla, del Grullo de Autlán a Limón o de Autlán a La Unión. Entonces, pues la verdad tenemos una excelente ubicación geográfica para poder practicar el ciclismo. Y como decías anteriormente, sí, la universidad por medio del Centro Universitario de la Costa Sur y el Departamento de Ciencias de la Salud, la verdad sí, están muy entusiasmados y nos han dado todo el apoyo disponible en cuanto a asesoría nutricional, en cuanto a asesoría, digamos, médica también. Nos han estado apoyando mucho para superarnos en entrenamientos, como por ejemplo, yo por ser alumno de la universidad, tengo el beneficio de que en el laboratorio de nutrición me prestan los polar para medir mi frecuencia cardíaca, me prestan cierto equipamiento para rendir más y estar en mejor condición. Pues excelente, una felicitación a la Universidad de Guadalajara, pues por brindar todos estos servicios y sobre todo el apoyo a los jóvenes ciclistas que se interesan en esto. Y bueno, hablando de jóvenes ciclistas, ¿hay interesados o por ejemplo gente que quiera unirse al equipo? Sí, mira, se está trabajando ahorita en el proyecto de unir a más estudiantes y a más gente que quiera participar en el equipo. Ahorita somos un equipo compacto de 20 personas, 15, 17 somos los que participamos en carreras, pero sí, estamos armando ya el proyecto para integrar alumnos de la Universidad de Guadalajara, no tanto de la universidad, sino también a nivel preparatoria, para que se entreguen y ya quizás y ojalá y haya el apoyo ya fuerte para ya ser un equipo únicamente de alumnos y maestros de la Universidad de Guadalajara y ser un equipo competitivo, ¿por qué no verdad? Ir a los eventos importantes como este que viene, el del Giro de Guadalajara. No, sería excelente que la UDG se posicionara como con un equipo de ciclismo, porque creo que no se ha visto eso antes, ¿no? Sí, y eso es bueno, pues de que se abrió la pauta y sobre todo es genial que mi centro, el centro universitario de la Costa Sur, pues se la rifaron, ¿no? Y nos dieron el apoyo para promocionar el departamento y la verdad es una excelente idea de promocionar la salud del ciclismo y es un deporte, la verdad, muy noble, muy bueno. Sí, ¿tú desde cuándo te iniciaste con el ciclismo? Yo tengo poco en el ciclismo, tengo alrededor de un año y medio, ¿verdad? Y bueno, yo también para decirlo, yo soy diabético, tengo 10 años con diabetes tipo 2, la universidad me dio las bases de conocimiento para saber cómo manejar mi diabetes, por medio del ciclismo he mejorado muchísimo mi hemoglobina glucosilada, me he mantenido al margen, yo pesaba 98 kilos, ahorita estoy en 83, y te digo, todo viene siendo con asesoría, entrenamiento y la verdad, pues parte de la razón por la cual yo practico el ciclismo es para mantener mi condición de salud. Claro, también que bueno, eso es una razón para más personas que tal vez se encuentran en esas condiciones, pues que encuentran una mejor manera de salir con esto. Sí, sobre todo la diabetes, que cuando te diagnostican, casi casi te están echando la tierra encima de que ya te vas a morir y la verdad, no, yo ya llevo 10, 12 años de diabético y estoy perfectamente bien, mis riñones, mi hígado, mi intestino, mis páncreas, todo está mejor desde que practico ciclismo, mi resistencia a la insulina ha mejorado mucho y pues la verdad, estoy contentísimo, ¿verdad? Y también incito a las personas que tengan diabetes, que quieran iniciarse en actividad física, es demasiado importante que practiquen algún deporte para poder anivelar sus niveles de glucosa y poder esto, contrarrestar los efectos de la diabetes. Claro, Emanuel, bueno, ¿tienen alguna vía de contacto, por ejemplo, si hay alguien que nos escucha o por ahí en las redes sociales? Sí, claro, tenemos una página de internet que se abrió del equipo, es Outland Bike, Cu Costa Sur, Ciencias de la Salud, ahí pueden poner los comentarios, ahí van a ver fotos, ahí van a ver parte de los entrenamientos que tenemos, también van a ver los cereales en los cuales vamos a estar participando, igual esto, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna idea, algún patrocinio, también puede hacerlo y si se quieren integrar al equipo o se quieren integrar la idea, otros centros universitarios, estamos más que abiertos para hacer la invitación y hacer esto más grande, ¿verdad? ¿Por qué no? Sí, pues también estar siguiendo al equipo universitario, ¿no? Claro que sí. Y ahí estar, pues, apoyando. Emanuel, pues, muchas gracias, qué padre que estás acá en la Bici Expo, platícanos, ¿qué te ha parecido la Bici Expo? La Bici Expo está genial, venimos a soñar a ver las bicicletas, ¿verdad? Está muy bien organizado, venimos a recoger el kit de la competencia para mañana, ahí me tocan correr 70 kilómetros, va a ser medio maratón, es la primera vez que corro, entonces, para conocer el terreno. Yo utilizo el vélo toda mi vida, yo utilizo el vélo para ir al trabajo. Suéltala, que te conviene, suéltala. Seguiremos pedaleando esta revista bicicletera con más información en nuestra siguiente emisión. ¡Oye, oye mi bicicleta! Hasta la próxima. Que aquí aprendí a andar en bici. Cuando al final del día descubrimos que entre pedal y pedal dejamos mucho de nosotros mismos, con tan solo dirigir su curso al destino más acertado. Pedaleando, pedaleando, salí de mi cansan un día, pedaleando, pedaleando. ¡Andale le pasa el trabajo!